Hola a todos y bienvenidos al canal una vez más Hoy vamos a reaccionar el capítulo de Yuchu Kaisen Defendos 41, estúpido superviviente a la siguiente ronda Si, se llama un poco parecido al capítulo anterior Pero ya sabemos que aquí y los títulos no se llevan bien Si, digo yo que sea este nuevo capítulo Universidad Tantan Atacaba esta meta de camino de convertirse en conviante En aquellos días, flashback O sea que se acerca la muerte atacaba Porque si el capítulo comienzo con flashbacks Llegas tarde Porque el que no escribe en la rutina es el que siempre llega tarde Nos falta muy poco para el siguiente espectáculo Este quien será? Será Tacaba este? No se por las cejas, los ojos Lo siento, mi error Cuantas veces me has hecho esto? Como ir al alcohol Ya no importa, empecemos pronto Gran arroz del extranjero Vale, fijo que hasta acabas Esto, rapero Están los dos en una clase vacía Ahora no te has memorizado Lo siento, mi error Bueno, cualquier otro se puede hacer, te acaba No se No digas lo siento si en realidad no lo sientes O si en realidad no lo siento Si realmente es así, discúlpate de verdad Ya no digas mi error Y hay disculpas de forma apropiada Es porque es tan antipático Que siempre debo estar cubriéndote ¿Qué? Nunca vienes a las fiestas o a beber Y nunca te ríes de los chistes de los demás Cuando estamos tras bastidores Solo Solo me río cuando algo es verdaderamente gracioso Gracias a mi es que los senpais nos meten contigo Vamos, se están tirando toda la mierda que tienen acumulada No sé quiénes son estos dos Pero son míticos que son Amigos entre comillas de la ESO Y ahora que se han enfadado Se están soltando todas las movidas que tienen Entonces, ¿qué? ¿Me quieres decir que fuiste a una fiesta a beber Llegaste tarde y con resacarnos a rutina todo por mí? Sí, así es No somos fans al escenario Apenas dos veces al año Sino que además se utiliza chistes anticuados Y cada vez que abres la boca Eso para decir con cuántas chicas el personal Te has metido O de las supuestas conexiones que tienes Con figuras famosas de esa industria O sea, en cara Yo creo que el rubio está acabado No sé por qué ¿Crees que has metido tener ese tipo de actitud Que en cualquier momento un aficionado te gane? ¿Podrías entenderlo si al menos pensaras un poco? ¿Qué te pasa? ¿Esta es celoso porque no te va bien con las chicas? ¡Uy! ¡Se le revela! ¡No! Hay lucha de egos aquí, eh La ha pegado, eh Yo creo que este se atacaba Y como este se atacaba Mola más así Que no sé por qué me imagino Rubio Que como ahora tiene el peinado Ese no es el punto de la conversación Te estoy diciendo que debemos tomarnos la comedia con seriedad Estúpido No es divertido hacer comedia contigo No hay manera de que el público pueda rirse Y nosotros no reímos tan bien Hombre, se están metiendo en la pared aquí ¿Por qué hago comedia? Este sí está acabado Ya sintió náuseas antes de escuchar el chiste completo Hubo preferido estar muerto Bueno, pinchada, negocuse, no sé qué sea No te preocupes Es imposible hacer reír a las 100 personas de 100 Aunque en lo personal A mí tampoco me gustan tus chistes Este vamos a atacar a todo excelente Este sí ya está acabado así o sí Con el pelo este De Deku cuando se quema el pelo Ya veo ¿Por qué hago comedia? ¿Qué cojones es esto? Es ese sí que está acabado disfrazado por lo de arriba Que son Hasta igual son flashbacks de la pelea Cuando la Kanyaku Cuando le tiran los gusanos esos Aquí nos separamos Va Vamos Intentémoslo un poco más ¿Cuánto es un poco más? Ya estamos casi en nuestros 30 Todos mis compañeros ya tienen trabajos estables O se han casado Y tenido hijos ¿Cuánto tiempo más seguimos haciendo esto? Es que mira que es random el cabrón Bueno, el pavo este también es random Pero La otra es la que queremos y se atacaba ¿Cuánto tiempo más? Lo dice la gaveta esta O el cisne ¿Cuánto tiempo? Podría ir por el C1 Pero me cuento solo otra vez Me encantaría Ser un invitado a regular En algún programa de comedia Sí, eso Un programa de ídolos como el MC MC es una competición Para determinar El mejor dúo manzai de Japón Este trabajo suele ser menospreciado Por los aficionados a comedia Por eso es un trabajo que pone a prueba A los comediantes Y sus habilidades Para hacer que las chicas Principiantes que no tienen En quien apoyarse Se logren divertir Además con el tiempo Solo que esas chicas Lograrían participar En otros programas No sé qué tal Acaba Mítica casa Universitario Así Con todo tirado Tenemos aquí videojuegos Cassettes Teléfonos ¿Cuánto tiempo más? Hasta que haya logrado Que me consiguen gracioso E interesante Porque hago comedia Te estoy diciendo Que debemos tomarnos La comedia en serio Estúpido Así es Yo solía ser un niño serio Y estricto que los demás Y por supuesto Debido a eso Muchos me odiaban Estaba solo Y deseaba cambiar Esa parte de mí Así que lo entendí Con todas mis guardas Y ya voy a intentar Contar un chiste de mierda Y les voy a espantar a más Estaba feliz Por ser capaz De hacer que la gente se riera Y hacerles ver Con realidad No era un chico malo Logra hacer varios amigos Pero nunca pude Encontrar pareja A ver La cara tampoco la ayuda Y la personalidad También es muy Demasiado complicada Para que a alguien Le soporte No puedo hacer comedia En vivo contigo ¿Lo dices en serio? Lo invito a sorbo Si lo dejara en serio No me estaría divertiendo tanto ¿No crees? Jefe Jaja Eso es genial Aquí ya hemos atacado Con un Poco a poco Va teniendo su peinado Y le meto otro sorbo Y dice El siguiente dúo es Aquí no sé qué pasa Quería que me conocieran mejor Si van a conocerme Si ahogan de pensarían Que soy divertido Entonces ya no me sentiría solo ¿Qué significa tomarse Solo la comedia? Está hablando Tacaba con Tacaba de niño ¿Puede ser? Significa que todos Quieren verme haciendo Cosas absurdas Y ridículas ¿Verdad? No Probablemente Eso no es lo importante Eso es algo Que queda tras bastidores Y no tiene nada que ver Con el público No sé qué pasa comedia Tal vez sea Que mientras tú te rías Ya basta No sé Aunque me imagino Que será hacer gracia A todos Pero me ha gustado mucho Aquí que vemos a Tacaba adulto Hablar con Tacaba niño Entonces es divertido Por eso haces comedia Empecé a hacer comedia Porque quería que la gente Me conociera Y sin embargo Dije esas cosas No importa si era ti No te doy gracia Lo que importa es que Los demás se rían Creo que lo que Quien San dijo es verdad Aunque también estoy seguro De que No lo dijo Para que me rindiera No te preocupes Es imposible hacer reír A las 100 personas de 100 Para afirmarme a mí mismo Me arrandí Y comencé a hacer Interpretaciones convenientemente Lo afronté Adecuadamente el humor Y desde hace un tiempo Dejé de tomar la comedia en serio Y todo porque no deseaba Lastimarme a mí mismo Ahora viene la pelea Pero es que ya va a quedar Súper poco Del capítulo A ver Kenyaku ¿Qué hace? Te acaba Como que se pone de revés ¿Ves al suelo? Qué hermoso Es una referencia perfecta Yo llegué a ese nivel Hasta finales Mis 20 Vale No entiendo A ver Sogante luego Esto será una referencia O algo así Que tendrá una explicación Que alguien dirá En Twitter Pero No sé ¿Qué? Pero ¿Qué estoy diciendo? Lo siento Mentir En realidad no pienso Que estoy bien Que no rías Mientras que lo demás Sí Solo quería sentirme mal O sea Solo no quería sentirme mal Y para protegerme Hice como Que no importa Lo que creyeras Aunque haga reír A 99 De 100 personas No estaré satisfecho Estoy decidido Hasta que la última persona Cueste lo que cueste Por eso Voy a hacerte reír Hasta que te dura el estómago Eso es lo que La comedia significa para mí ¿Tú Realmente podrás? Vamos por esas Resas eufóricas Una resa de Puntaje Perfecto Fin del capítulo Bueno Se le pone una cara Que emocionante La próxima semana Va a haber descanso Ah bueno Esto significa Que está como Arrepentido O sea Que a Subfinales Los 20 Que en Yakut Estuvo arrepentido Hizo esa referencia Bueno Que apunta interesante Del pasado de Takaba Pensaba que iba a morir En este capítulo Pero veo que ha aguantado Bueno Quería ver más de la pelea Pero parece que no Espero que en el siguiente capítulo Tengamos más de pelea Pero Tenemos dos semanas Tío Y esto se va a hacer muy duro Porque Ahora mismo Lo de Takaba Contra Kanyaku Tío Es mítico Que semana a semana Te raya Pues si lo ves El tirón Mola ¿Sabes? Pues que ahora mismo Estás con el hype De ver a su cuna A pelear Y así Y que te meta en esto Tío Y llegar a esos par de semanas Pues jode Pero Luego esto Cuando ya es sacantero Y lo veas el tirón Ya Te lo quita más rápido Y está más guay ¿Sabes? Pero bueno Espero que os haya gustado Comentarme Que os ha parecido Takaba Yo creo que va a morir Así que Podéis ir diciendo Que va a ser el siguiente En aparecer O si te ha acabado Banners para Kanyaku Y bueno Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!